Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, saludos. No se crean que me he olvidado de ustedes, no, no, no. Ustedes saben que este mes pasado estuve bien ocupadita con asuntos de familia y demás, pero aquí estamos de vuelta nuevamente. Vamos a estar considerando el tema de si estás preparado para la época de los taxes, de los impuestos. Como dueña de negocio propio he aprendido poco a poco a que todas las cositas que tú utilizas para promover tu negocio, tanto lo que tiene que ver con las redes sociales, el internet, o cosas que tú tengas que comprar para que van a ser cosas que vas a utilizar en tu negocio, son cosas que las puedes deducir de tus planillas, ¿verdad? Y déjame hacer un paréntesis aquí. No soy contable, no trabajo como contable, pero te voy a hablar de mi experiencia y si tienen dudas o preguntas, contacten la persona, ¿verdad? Que te hace tus taxes o que quizás es la que tú confías, ¿verdad? Para todo esto que tiene que ver con la finanza, los gastos de tu negocio y así por el estilo. Una de las cosas que yo hago, yo tengo un folder, si podemos decirlo así, un sobre, que yo voy guardando todos los recibos durante todo el año de que está aquí, de todo lo que tiene que ver con mi negocio. Ustedes saben que nuestro negocio es de joyería y todos los meses yo voy poniendo, por ejemplo, todo el año, vamos a decirlo así, los recibos de todas las cosas que yo utilizo para el negocio. Por ejemplo, cuando yo comencé a someter toda esta documentación para mis taxes, la persona que me hace los taxes, me dijo que yo tenía que dividirlo todo. Por ejemplo, tengo aquí las facturas o los invoices que me envía la compañía y yo todo esto lo voy a dividir, estos son todos los invoices, todas las compras que yo hice durante este año que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todo eso yo tengo que sumarlo y ese total es el que voy a poner acá en la parte de afuera, un papel, una notita que diga este inventario, vamos a ver, lo que gasté en inventario, comprando inventario en ese año, ¿verdad? Lo divido, ¿verdad? Lo pongo en mi caso, ustedes lo hacen como a usted le funciona y como a usted le trabaje, le pongo el rubber band, ¿verdad? Por aquí, entonces lo echo para el ladito para seguir mostrándote las demás cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una suscripción también que se llama, en el caso de nosotros que somos consultoras de accesorios que se llama Fashion Fix, eso tú tienes entonces que multiplicarlo por los 12 meses que tú lo compraste si estuviste suscrito a eso, ¿verdad? Y eso lo vas a sumar a la cantidad de inventario que tú compraste durante el año pasado. Por ejemplo, compraste material de oficina, por ejemplo, que si tinta para el printer, para imprimir tus, los labels, para enviar tus paquetes por correo, compraste tape, compraste bolígrafo, compraste, vamos a suponer, los busts, esto para mostrar tu joyería, las cositas para poner las soltijas, todos esos gastos, todas esas cositas, vamos a ver qué más yo tengo aquí, lo que es educación, por ejemplo, entrenamiento, cosas para organizar tu joyería, bandejas, como ya te mencioné, canastitas, stickers que tú le pones quizás cuando tú vas a enviar tus paquetes, los bubble mailers, todas esas cosas, todos esos recibos tú los vas a guardar para entonces sumarlos también como materiales de oficina, pegboards, por ejemplo, para tú mostrar tu joyería, también lo puedes poner ahí. Si compraste bolsitas bien pipiriznay, bien chulas, de estas que son como de organza, no tengo ninguna aquí ahora mismo, pones esos recibos ahí, pero tienes que guardar cuanto mínimo recibo tú pienses, que quizás tú dices, ese es un pesito nada más, eso no va a hacer diferencia. Pues mire, cuando tú sumas restas y multiplicas al final de año, hace diferencia. Si, por ejemplo, que fue la otra cosa que vi por aquí, que yo compré, si tú, los stickers, ya te dije los stickers, ya te dije los bubble mailers para te enviar tu joyería, los busts, los beams, para, o sea, las canastas donde tú guardas las cositas para separar las compras de tus clientes, si quizás pusiste, le diste a tu equipo un incentivo, ya fuera económico, este, pues lo que tú gastaste en eso lo puedes poner ahí, este, bolígrafos y todas estas cosas. También si tú utilizaste, por ejemplo, y eso me lo dijo el contable, si tú utilizaste tu teléfono para hacer tus en vivos, por ejemplo, ese tiempo, esa data o ese tiempo que tú utilizaste para hacer tus videos en vivo, que quizás no utilizaste Wi-Fi o qué sé yo qué, o usaste tu teléfono, punto y se acabó para no hacer tanto, tanto regulo, tú necesitas entonces, cuando llega tu factura de celular, marcar con un highlighter o algo así por el estilo, el tiempo que tú estuviste, verdad, o lo que te costó el usar tu teléfono celular, vamos a suponer en ese mes, verdad, y eso tú lo puedes guardar y lo puedes someter también. Yo en mi caso, lamentablemente, como yo no veo la factura, porque aquí la factura la recibimos por correo electrónico, y mi esposo, el que se encarga de eso, pues honestamente a mí siempre se me olvida. Otra cosa interesante, gasolina, cuando tú sí, quizás tú vas a entregar paquetes a personas que viven en el área, así por el estilo, por millas, por millaje, tú puedes poner el gasto que tú tuviste utilizando tu carro para entregar esos productos, ¿ok? Pero vuelvo y te digo, como yo por lo general todo lo envío por correo, pues no tengo, ¿verdad? No utilizo eso. Entonces, ¿qué más? Ya pusimos ahí materiales de oficina, tinta del printer para los labels, whatever. Si tú utilizaste ya sea Piratechip o Paypal para enviar tus productos, para enviar tus, si tus productos, ellos, en el caso de Piratechip, ellos te envían facturas. Cada vez que tú mandas un paquetito, te van a enviar una factura. Por ejemplo, aquí, cuando yo envié este revolú de cosas, me cobraron en todos esos paquetitos que yo envié, me cobraron ocho pesos, ¿verdad? Pues entonces, tú tienes dos opciones con Piratechip. Puedes imprimir este papelito que cada vez que tú envías una factura, ellos te envían este recibo como que eso fue lo que tú gastaste. O puedes dejarlo, imprimirlo todo a final de año. Y entonces, en Piratechip, ellos te buscan. Tú tienes la opción de ponerlo todo a final de año. Y esto fue lo que yo me gasté en el año enviando paquetes por correo. Recuerda que esa cantidad tú se la cobras al cliente. O sea, que no es que sale de tu bolsillo, de tu ganancia. Esa es lo que tú cobras. Sale de lo que tú cobras por enviar los paquetes. Mi envío básico son cuatro dólares, veinticinco centavos, si es de una cuatro piezas. Si es de cinco en adelante y así por el estilo, pues va subiendo una pesetita cada vez que va aumentando la cantidad de piezas. Eso fue lo que tú gastaste en envío de correo, pues ya sea Piratechip, no importa qué método tú utilices para enviar tus productos. Otro que tiene que ver con lo que es marketing. Por ejemplo, yo utilizo mucho Canva para hacer mis posts de joyería, para hacer mis posts de motivación, para hacer mis covers de YouTube, Instagram y todas estas cosas. Y yo, además de Canva, ahí en esas cosas, vamos a ver qué utilizo también. Utilizo, pago muchas veces para hacer anuncios en Facebook y eso recibo que te envía Facebook, tú lo puedes poner ahí bajo lo que es marketing. ¿Por qué? Porque tú estás pagando para promocionar tu negocio, ¿verdad? Canva, anuncios de Facebook. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tengo los deditos fríos y como que se me... ¿Qué más? Anuncios de Facebook, ajá. Vamos a ver qué más hay aquí, que te puedo dar de ejemplo. ManyChat, yo tengo, yo pago ManyChat para enviarle mensajes a los clientes. Eso, ese costo también lo pongo ahí porque te envían un recibo. Anuncios. Si has cogido algún entrenamiento, si has cogido algún entrenamiento para ayudarte a crecer tu negocio, guarda y pagaste por ese servicio. Guarda esos recibos y también los sometes como mercadeo, como lo que es marketing. Si tú tienes una tienda en Shopify o Comenzold o cualquier otra cosa que te cobran una mensualidad, también lo puedes poner ahí como un gasto de mercadeo, ¿verdad? Y así por el estilo. Si tú tienes quizás un blog, un punto com, un website que estás pagando mensual también, como algo de GoDaddy, como mi blog es ZoraidaVelez.com, y tú pagas una mensualidad por eso, eso es mercadeo también lo puedes poner ahí. Y recuerda que, como te dije al principio, yo no soy contable, yo me estoy dejando llevar por lo que ya yo he aprendido que mi contable, el que me hace mis taxes, me ha dicho las cosas que yo puedo deducir para mi negocio. Esto no significa que te van a devolver todo eso que tú invertiste, no, pero esto va a caer, por decirlo así, como si fuera un gasto o como una pérdida, podemos decirlo así, entonces es una manera de que tú te organices para que puedas entonces tratar tu negocio como eso mismo, como un negocio. Así que te pregunto, ¿estás preparada para la temporada de los taxes? Pues ahí te di unos tips de que puedes incluir para que puedas prepararlo y presentarlo entonces delante de tu contable, ¿ok? Así que espero que este video te haya sido de ayuda, dudas o preguntas, recuerda que no soy contable, pero quizás hay algo que te pueda ayudar, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias!